bienvenido gente a un nuevo vídeo le están dando a este titán de 1.9 pero ya le hicieron un rally le bajaron 100 millones casi a la bestia una pasadísima bro de lanza familia lhl h3 lh en peligro el armadura durante espada bumble placa talón y torne dos copas más ya canillas de plaga abro 1.8 uf y el millón el carnal la que se puso furia el cabrón este larga web mierda otros 100 millones bajo way y qué pedo con este tío bajando como agua carnal ahí va otro k w familia yen en familia t1 familia 72 donde toda la familia aquí la de su también familia del alba 3k de familia del super tachi familias de youtuber 67 y otros 100 millones euro barga web punto 9 tenía 1.8 1.5 1.5 euro como ha bajado este tío la esquí de que son aquí se va a llenar de poder destruido 39 nada mal había en el loco lo dice la llena super tachi no haciendo rally que acá está loco bueno pues están descansando algunos titanes que perdieron líderes recuerde que ya viene la fe que pasó desde que compró la cuenta el jugador este de ocvr 77 o el cambio la cosa abro como que necesitaban eso para poder enfrentar al h pero la familia le hace todavía no se ha venido como que como que van a dejar que se caiga un poco todo esto y luego ya nada como que van a darle vuelvan a hacer la contra que le cabe un poco las tropas le caben un poco los recursos como ahorita van a ganar con el vuelo los lh pues mejor sobre faltan recursos después no pero no creo hicieron cinco recursos y cinco de bancos ahora en cinco de baneo yo creo bueno a la bestia buen hombre ah una armadura pues buena para aguantar rallies nada más que hay que tener pues esas joyitas no una obra fit to play en una rally trafic tu play bro algo mejor está activo tomando rallies y si está en nativo pues valió madre a ver a ver a ver a ver vamos a ver cuántos rallies ha tomado pero si he bajado bastante poder 300 400 millones de poder recuerden raza que estos tíos pegan a más de 1100 un rally más o menos 70 60 por ciento de 35 y todo ese show van a ser los demás rally gente ya tienen que salir uy cómo pegan estos cabrones a ver 1.5 y loco quemado carnal what the fuck verga 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 y loco ue cómo están bajando por 1.3 no manches wey será que fue seriado ya uy qué pasa uy qué pasa y qué pasa no hombre pero no hombre carnal a ver y el millón este no manche bro neta hay 500 600 300 millones abajo este tío una barbaridad y otro nombre 70 60 millones más no compa la bestia uff no voy a hacer rato fue quemado mi compa game game sensor can bear game changer de cerrato fue quemado carnal será que ya está fue seriado solo tropa we're mirando solo tropas de lh we te dice y no mames we 200 millones what the fuck qué pasada wey que en que quique ah no compa un millón de poder un millón de poder en tropa we no mames we que pedo pero solo tropa este tío uff bajo muchísimo poder ahí no estoy editando los vídeos gente cuando bajaría uno un millón más de un millón regalo en cuanto rally fueron 15 rally gente 15 rally 15 rally gente 15 fucking rally una pasada una pasada no está y está 15 rally al dragón 6 6 6 1 2 4 4 7 millones de los primeros 7 este dice el pega machine we la lista 12 completo carnal cuidado contra un free to play bro bueno gente pues así fue la lucha del free to play contra la familia de youtuber pues así vamos y grabando a ver que sale esta serie esta semana no sé si es toda esta semana sea serie de pues del reino de la muerte carnal creo que gusta el vídeo sabes a tres inscríbete en otro vídeo adiós gente ánimo